Desde el sábado 30 de marzo del 2024 se soltó el rumor en redes sociales de que Romeo Santos fue hospitalizado de emergencia y en estado grave, porque presuntamente sufrió un infarto. Según surgió la información se especula que pudo ocurrir mientras realizaba sus rutinas de ejercicio, noticia que tiene muy preocupados a sus fans pues quieren saber lo que en realidad le está pasando al cantante y los rumores crecen pues al momento ni su manager, ni el artista, ni su oficina ha realizado ningún comunicado al respecto. Por medio de algunos videos de TikTok comenzaron a circular estos rumores sobre la salud del cantante. Se mencionó también que tanto la familia como el equipo del artista habrían solicitado privacidad respecto a este asunto, aunque esta información no ha sido confirmada del todo. Romeo Santos de 42 años iba a arrancar su gira en los próximos meses junto a la agrupación Aventura, gira que lleva por nombre Cerrando Ciclos y se desconoce al momento si se cancelará o se va a postergar. Por ahora será cuestión de esperar para conocer más detalles al respecto en cuanto a la salud del rey de la bachata. En redes sociales el artista no ha publicado absolutamente nada desde hace mucho tiempo. Soy Marisol Camacho con todo el chismecito del espectáculo y no se te olvide darle click a la campanita para recibir más chismecitos.